Que año el que está acabando pasó de todo y nada tan bien Con plata también quebrado me he visto ansioso y feliz también La vida ya va tan rápido que no sé si lo hice bien Lo cierto es que todo cambia y aquí yo sigo aún de pie Baby, nada en esta vida es eterno Yo sigo con lo mío porque el mañana no lo sabemos Brindemos por este año porque aquí estamos aún de pie Brindemos por los parceros, por el que llega y el que se fue Mañana es un misterio y este segundo que ya se fue Lo dejo pa' que brindemos porque aquí estamos aún de pie Se gana o se aprende pero nunca se pierde, eso lo aprendí también Todo afuera está tan grave que no vale la pena no ser lo que uno quiere ser Si a esa nena le gusta, parce, vaya y dígale de una vez Lo cierto es que todo cambia, brindo por vos y por mi madre también Baby, nada en esta vida es eterno Yo sigo con lo mío porque pa'l miedo no tengo tiempo Brindemos por este año porque aquí estamos aún de pie Brindemos por los parceros, por el que llega y el que se fue Mañana es un misterio y este segundo que ya se fue Lo dejo pa' que brindemos porque aquí estamos aún de pie Quiero decirte cuánto te quiero por si no te vuelvo a ver Baila conmigo, ven dame un beso que no hay tiempo que perder Brindemos por este año porque aquí estamos aún de pie Brindemos por los parceros, por el que llega y el que se fue Mañana es un misterio y este segundo que ya se fue Lo dejo pa' que brindemos porque aquí estamos aún de pie Lo dejo pa' que brindemos porque aquí estamos aún de pie Lo dejo pa' que brindemos porque aquí estamos aún de pie No, 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 no